La Organización de las Naciones Unidas señaló que los migrantes desempeñan un papel importante en el campo de la atención sanitaria, pues a medida que crezca la población de personas vulnerables, aumentará la demanda de personal médico y deberán trasladarse de países en desarrollo a naciones desarrolladas. La Organización Mundial de la Salud asegura que la migración de trabajadores sanitarios va en aumento, pues en los últimos 10 años se registró un crecimiento del 60% de médicos y enfermeros migrantes que trabajaban en los países más ricos del mundo. Esto representa un problema para los países pobres ya que se enfrentan a la pérdida de trabajadores calificados y puede dificultar la cobertura sanitaria universal para el año 2030. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2015 unos 2.100 millones de personas precisaban servicios de atención sanitaria y se prevé que esta cifra crezca, pues para el año 2030 se estima que el número de personas de edad avanzada y niños alcance los 2.300 millones. ¡Gracias! ¡Gracias!